¡Suscríbete al canal! Siempre estoy buscando cosas para mis muñecas, accesorios, ropa, zapatos, cosas así Y bueno, fui y encontré varias bolsitas, como verán Entonces hoy vamos a estar abriendo esta bolsita Y vamos a ver exactamente qué viene porque vienen muchas cosas Está muy chiquita, pero se ve que vienen muchas cosas Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí Ok, y bueno, lo primero que viene es esto, que es un zapato ¿Sí? Viene también un corazoncito No sé de qué será este, pero bueno, es un corazoncito Viene este que es un... como un helmet Podría ser de Chelsea a lo mejor Viene una bolsita Ah, esa se rompió de aquí, pero bueno Es una bolsita, sí Esto, no sé qué es esto ¿Será un cinto? Podría ser un cinto No sé, si lo reconocen déjenme saber La verdad no estoy segura Pero parece como si fuera un cinto Viene este que es como el collar de alguna muñeca Sí, parece como un collar Una bolsita de mano en moradito O lila Viene este Ah, vean este Es como una pesa Está bien bonito Viene esto Haystack Un cordoncito Este Ah, este es como para Barbie gimnasta, si no me equivoco La verdad de aquí se supone que baila con esto Un... una corona de princesa Estos creo que son para... No sé si ahora si son para los pies o para las manos Son como leg warmers Creo que son para los pies No sé Viene este... Ah, este sí lo reconozco Este es de Poppy, del Troll Poppy para la cabeza Este sí lo reconozco porque tengo muchos puppies Me encanta Poppy Y viene un... Ah... ¿Cómo se dice? Este... Un peine Viene un zapato Viene... Esto Creo que este es un cinto Sí, creo que este va así Creo que es un cinto Vean, trae como si trajera varias cadenas Viene otro zapato Es diferente Viene un gancho Viene una... Una bolsita Como si fuera... Eh... Algo como para... No sé, como una cadastita Un... Micrófono Y trae como estrellas ¡Ay! Vean esta preciosura Viene una bebecita de Barbie O bueno, es la hermanita Chrissy Y vean que bonita Trae como un trajecito de baño Y trae su... Este... Como un moñito Esta está preciosa Viene otra corona Pero este es en rosa También es de Barbie Y trae el emblema Un zapatito Así como de... Bailarina Otra corona Viene otro de estos de Poppy Igualito Viene un cepillito Como para peinar los perros Algo así Viene este Que este parece como si fuera un Shopkins Pero como que... Falso O sea, era un Shopkins falso O sea, era un juguete Y no sé No sé, pero me gusta Vean, tiene brillo en los pies En los piecitos Y vean su carita Está lindo Es una sandillita Viene también este Que es un termómetro Viene esto Que esto no sé qué es Y de hecho Había abierto otra bolsita De ropa Y venía esto Entonces vienen estos dos Pero no estoy segura para que sean Así que si ustedes saben Déjenme saber Aquí los pongo Viene también un medicamento Para la Barbie Doctora ¿Esa era? Viene esto ¿Esto podría ser de Poppy? No sé No es verdad Ese no sé ¡Ay, vean! Viene este carrito Este carrito es de Calico Critters Este sí lo reconozco Porque lo he visto Yo no tenía ninguno Pero sí lo reconozco ¡Está precioso! Es un carrito de Calico Critters Viene otro micrófono Viene un helado Como de fresa Un cono Viene un biberón ¿Esto es el biberón para ella? A ver ¡Ay, sí! Es el biberón para ella Un biberón Viene también Una bolsita Estos no sé qué serán Pero vienen dos Como ganchitos Un collar De rosas Una bolsita Que creo que tengo una de estas ya Viene este Este me parece que es de Calico Critters También ¡Vean qué bonito! Es un chupón Bueno, acá lo conocemos como chupón O un pacifier No sé Creo que en otros países Creo que alguien me dijo Que se le llamaba chupete No sé Yo sé que lo Yo lo conozco como un pacifier en inglés O en español Acá donde yo vivo Le llamamos chupón Viene un cepillito Un collar Que tiene así para amararse Sí, es como un collar Un arete Viene ¡Ay, vean! Es como un termómetro chiquito Una bolsa en forma de corazón Como un clutch Una paletita Un zapato en amarillo Viene otra cosa de estas Estas no les digo No sé qué serán Me habían salido dos rosas Y ahora me salió una morada Un moñito en rosa Una taza ¡Ay, vean! Trae una carita como de panda Está bonita Esto ¿Qué será? Como para la mano Un este ¿Otro cono? Sí, ven Otro lado Y por último Viene esto Que no sé qué es Pero sí Esto fue todo lo que salió En esta bolsita En esta ocasión Pues vienen cosas bien bonitas Me encantó ella Y vean Vamos a poner aquí ¡Ah, pesa mucho! Me encantó ella Me encantaron los helados Están bien bonitos también Y me encantó este Pero creo que Estas dos cositas Fueron mis favoritos Este y este Y bueno, aparte de la bebé La bebé está súper linda Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos abrazos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?